xxxxxxxxxxxxxx ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! 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 Se la metieron sin vaselina ¿Qué es eso? Ah sí, esto sí me gusta Agarra 2 Ya te voy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga! ¡Ah, uno, uno, uno! ¡Uy! ¡Me lo ganaste! ¡Ya me voy a la ropa! ¡Es aburrido! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Sentra eléctrica! ¡Sentra eléctrica! ¡Gracias chico! ¡En frente de él! ¡A ver! ¡Salió un elet! ¡Salió un elet! ¡Muy más aligado! ¡Muy más aligado! ¡Vamos! ¡Me caí! ¡Párate, sacuidete y poste de mano! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Espínate, chicos! ¡Que te haré feliz! ¡Sí, la vi, la vi! ¡La vi, la vi! ¡Gracias! ¡Karen, ya te pusieron dedo! ¡Corre de ahí! ¡Va a bajar! 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 ¡Ah, la paja, peón! ¡Ay! ¡No! ¿Dónde? 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 ¡No! Cada día mejoras un chingo de más ¡Espínate en la MSR, loco! ¡Eso es magia! ¡Ay, a la vida! ¡Crazy! ¡Pero por qué saques el sniper, tío! ¡Mayúscula! ¡Mayúscula! ¡Mirale! ¡Vean! 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 ¡Si! ¡De acá! ¡Yo! ¡Te aprovechas! El Benny hizo unos saltos matemáticos ahí de... Solo miren esto, puro hecho en México. Algo bien. Abajo, abajo uno. No, no, eh. Está ahí cuidado, está ahí cuidado. No, 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 no. Vamos a meter el paso, man. Se quedó saliendo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Cuánto te dejé HP? ¡No! ¡Ande, puto! ¡A la verga! Están dos low. ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡No mames! Se llegan por la espalda. Yo tengo el 91% del swing. Está como a 900 o menos. Frente, 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 izquierda, 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 izquierda. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡Loco, voy a dar a comer! ¡Yo quiero matar, coño! ¡Lo voy a matar! ¡Uy, no se me ha vuelto! ¡Ya sé! ¿Te lo estás comiendo, tío? ¡En pereta! ¡Esto es lo que más no hay aguíte, loco! ¡Y por qué? ¡Y por qué? ¡Ya va a irlo! ¡Esto! ¡Uuuuu! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Y por qué? ¡No me jodas! ¡La gara y la aster! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me toque! ¡Ay! ¡Esto es tuya! jajaja le voy a meter una de pala ah para la próxima para no perder el line esta esta en la pala de nada el abuelo esta por ahi otro jajajaja todos ios por ahi a mi que me importa que la chumpeta no alberga wey hazte pillada cabron jajaja no mas no es un rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te voy a estar esperando en un punto Artemis en Uruguay Solo está pedo ¿Me salió? ¿La caca? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me estás viendo? ¡Suscríbete al canal! 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 Si no, no voy a bailar yo nada Ah, me caí, me caí, me caí, me trabé Me trabé, me trabé No va a hacer nada, no? No va a hacer nada No, no va a hacer nada No, no va a hacer nada ¿Dónde muriste, cacique? Eh, ahí, en las tuberías, pero no había... ¡No, mueren, no me deje solo! ¡Rápido! Me mataron en el central Ya, creo que... El me abandonó, se pasó de lanza ¿Dónde estabas? ¡Ahí estaba al lado de ti! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No me avistes que iba a correr, también te fuiste corriendo tú! Yo creo que voy a subir este video No hay nadie ahí, eh No hay nadie ahí No hay nadie ahí Ya, 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 ya Hehehe Or is it? Ya Oigan, ella No hay nadie ahí No hay nadie ahí No hay nadie ahí Oigan, eso hay nadie ahí No hay nadie ahí te digo ah no hay que ver te atras, te atras, te atras no, no son dos los dos van a cochar viene el otro si te va a venir? no ok ok no ah, what happened ahora? que buena papu otro eh medio, abajo, abajo, abajo ahi con stats casi que ah derecha, derecha se fueron por por el punto por aqui si si diablo se salvo este ahi esta, ahi esta ahi esta que bueno, ahi que asusto vale vale, me voy a donde siempre me voy a mi punto de vigilancia asi que esta vivo, yo quisiera estar ahí para matar ahi toda celiza esa no se viene por central no hay delta te partia en el club no hay no hay te partia en el club no hay 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 Hala ahora, yo voy para el... ...y, por favor, los son los cuartos Y nada, la cabrera, la cabrera ...y, nada, la cabrera Niño No, él no está ahí No, 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 no puede venir, no puede Yo sé que él está ahí Sí, 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 todavía está Ahí C*** Estaba mirando a ver si me daba la vuelta Y me cogía por el... Ya, 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 está bueno, ya No, me trabé Me trabé, nada Mira por ahí, de acá Aquí está uno Uno Está piqueando en el generador Ah, voy a ponerle el agua Yeah, buena Charly es de derecha, derecha Con Charly, electricidad Muérete Electricidad, electricidad Dale, dale, dale Le metí demasiado Ahí está, está Buena Vamos, Beren, que tú puedes, Beren Ahí, Beren, cuidado Dale, me muestra lo que eres que va ¿Quién te queda, Beren? Ah, no Quienes me incentivaron Ve, 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 ve Beren Beren Ahí está, Beren Tranquilo, déjenla hacer su trabajo Ellos sabrán lo que pueden hacer No la presionen Derecha, derecha, derecha Beren Sí, por ahí Recio, está con Recio Está con Recio Dale, 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 Recio Uuuh Hola No, güey, vete al tanque Derecha, 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 no hay güey Ahí mismo, ahí está, ahí está Se mató Un tiro, un tiro, un tiro muerto Un tiro muerto Un tiro muerto Sí, se mató Él dice, déjenla trabajar Esa es mi chica Que Dios me mande una chica así Que las mías son manca Ella sabe lo que puede hacer y lo que no Siempre ha sido así Buena, Derecha, derecha, watcher, watcher Derecha, derecha, derecha Casi que Vale, 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 ya vi dónde me ha dado tú Uy Uy Ah Ah, no mames, en la puta cabeza Izquierda, izquierda Uy, derecha Uy, derecha Uy, mira, mira Derecha Derecha Atrás ¿Dónde está güey? Atrás Ah Ah Viene, viene Ya se puede Ah Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Mira para arriba, mira para arriba No, 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 no Jajaja Jajajaja Otra vez ¡Las ganas! ¡Los 13! ¡Ay! ¡Son bien sopes! ¡Correle! 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 ¡Mierda! ¡Me mataron! Es que yo lo... No puede comer tranquilo No puede comer Eh... DKB Ahí está ¡Uy! ¡No! Estaba muy fuerte ¡Charlie! ¡Central eléctrico! ¡Venga! 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 Fíjense juntos, no se separen tanto. Subéis, subéis, arriba Charly. A la izquierda. Sí, son dos. Ahí enfrente de Teal. Son dos. ¡Kennosan! ¡No te vayas! ¡No te vas! ¡Pincha Kennosan! ¡Te veo culo! ¡Se fue a la verga! Venga, ya está. Ya podemos jugar ya. Yo lo sé, que le tiró un tiro con el sniper y lo fallé. Puro rival también. ¡No muera, no muera, no muera! ¡Le tiró un tiro con el sniper y fallé! ¡Le tiró un tiro con el sniper y fallé! ¡No muera! ¡No muera! ¡No muera! ¡No muera! Eres la hacker de la clama Ya nomás, 0 HP y sigue arriba Ah no, ya no Bebe, bebe Bebecitaaa Estoy por la derecha, vale Hay el tiro, coño Estoy por la derecha, estoy por la derecha Ahí está Bebe, bebe Hay uno, hay uno, hay uno Uy, no lo vi Buena Ya está, esto está libre aquí Estaba sensoreando aquí Con el generador ¿Dónde? Vale, está ahí, está, va por aquí En... tubería Parecía güey Tomate ¿Dónde se fue güey? Por ahí, está ahí dentro Yo estaba esperando que subiera por la derecha, se fue ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Mmm! ¡Mmm! No sé ni siquiera ¿Quién está aquí? ¡Mmm! No lo vi, wey No, wey, te quedas, estoy Quédate ahí No, 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 no Te dije que te quedaras ahí, wey Que, 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 wey Oh Tiene lag Tiene lag O sea que no Esta esta buena, esta una remontada buena, digamos Ahí recibo, 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 recibo recibo, recibo, recibo Viene, viene, viene Ya, esta de la ganamos, vamos Nah, esta ya la ganamos, vamos Booo Tiene lagos No, pues ya la ganamos, vamos Z- Vale, reciclada Se lo, se lo ya lo sé, ya lo voy ya Que tocoísimo Recio Vale, sigue para abajo Bony, veni veni Ven y sigue por el agua La que queda es Karen Karen mira están en la sangre ya Veis 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 atrás Veis 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 Saca de armas 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 La hacker Venga ya Saca de armas Saca de armas Saca de armas No, quédate arriba Quédate arriba Quédate ahí ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No! ¡A la vez! Ahí está, ahí está Atrás, 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 atrás ¡Aaah! Tengo falta A ver A abajo, abajo, ahí, ahí ¡A abajo, abajo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso! ¡Mira aún ahí arriba! ¿Donde estaba es Cacique? ¿Donde estaba es Cacique? Sí, 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 yo sé que él estaba por ahí Eh, Viper ¿Dónde estaba Viper? ¿Dónde estaba Viper? Ella loves Ya mere, ahora mismo Así que nos sentiremos Todo quería ¿Qué pues es Cacique Cualdo aquí queda Uy 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 Enfrente en ti No sabe de ese ahí, no sabe de ese Ven a Voy a estar el otro Voy a estar el otro ahí Ahí va a ser Va con Chate Ah, gana Yo sabía que me vieron un tiro Un tiro de centro del otro Te arrequé Most headshots ¡Oh!